A nuestro Panorama Nacional, informe del día de hoy con Carlos Armando Gómez, parte del equipo de periodistas de la agencia de noticias RPTV. A nuestros oyentes, entonces los dejamos con Panorama Nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día. Comenzamos. Mientras que en Francia se corre el Tour, aquí en Colombia ya finalizó la Vuelta a Cundinamarca, una importante competencia ciclística de la cual han salido grandes estrellas, Liz Castrellón. Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, entre otros, son los ejemplos a seguir de los más de 150 ciclistas que corrieron en la Vuelta a Cundinamarca. El trampolín de sueños, donde muchos de estos escarabajos hoy sueñan con subir al podio como las grandes glorias. Al respecto, Julián Hospitiago, corredor en esta Vuelta. Mucha dedicación y sacrificio para tener una buena representación en la Vuelta. Estos jóvenes también esperan llegar a los tours más importantes del mundo y el apoyo gubernamental aporta su grano de arena. Al respecto, Viviana Pulido, gerenta de Indeportes de la Gobernación de Cundinamarca. El objetivo es que cada vez niños y jóvenes se incentiven a practicar una disciplina deportiva. Esta importante vuelta llegó a su edición número 41, cumpliendo los sueños de los ciclistas colombianos. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.